¿Le gustaría contar con un diferencial que hiciera que su empresa venda nuevos negocios? ¿Quisiera que sus guardas realmente ayudaran a mantener y a renovar los contratos con mayor facilidad? ¿Paga por capacitación obligatoria para su personal operativo sin suficiente retorno de inversión? Presentamos el curso El Guarda 10, la más novedosa, práctica y rentable manera de formar a su personal y de cumplir los requisitos de ley. Para sus guardas, que son la cara visible de su empresa, nace El Guarda 10. El primer curso de reentrenamiento online. Su contenido práctico ayuda a que realmente se adquieran nuevos conocimientos que impacten en la calidad de servicio que se le presta a sus clientes. Sus guardas serán sus mejores vendedores. El curso incluye una práctica de tiro en polígono real. Si sus guardas son buenos, su empresa es buena. Inscribir a su equipo es facilísimo. A través de un usuario y contraseña, podrán ingresar a cualquier hora y desde cualquier lugar, sin afectar la programación de turnos y sin disminuir su tiempo de descanso. Empresarios colegas y cientos de guardas ya avalan esta nueva manera de entender la formación en seguridad. Contáctenos para más información.